En este 2018 te presentamos lo nuevo de Luciano Rocha Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que todo fui creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que todo fui creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se maldicó como tú El cariñito se apagó igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Esto es lo nuevo de Luciano Rocha ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y qué pasó con tu amor Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Has visto así, oye? moderate ti eño, ¿dónde fue a parar? Tanto cariño, ¿verdad? Gracias.